El mensaje de la vida El mensaje de la vida El mensaje de la vida Me escuchan Supongamos Que yo decidiera quedarme y continuar mi vida como autor en este país Lo mas seguro es que tendrías que volver a morir ante la puerta de un canal donde lo máximo que conseguiría sería un papelito de mierda de un telenovelista de mierda Y eso resolvía por momentos mi problema de hambre, vivienda, gastroceses y un equipo de entretenimiento Ok, cierto No llevaba a los 10 años el presidente al canal me estamparía en el pecho del botón de oro por haber entretenido su exclusivo target de EFGH y nota que están haciendo Habré hecho un par de peliculitas intranscendentes para ese mismo target A los 20 años, claro, me darán un montón de mierda y a los 30 una semelenta matada por ese culo que me enviaron el tiempo ¡Juntos para recuperar un asilo de la revolución! ¡MEMBA! ¡Déjame, no me lo prometemos! No, 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 no ves que no vamos a cambiar un carajo porque ese es el problema contigo Ese es el problema que nunca escucha lo necesariamente suficiente para que puedas entender lo que me está pasando porque... ¿Puedo decir algo? Mira, hice una película con fulanito de tal y la gente diga ¡COÑO! O sea, el pecho Tú me estás dejando por un... ¡COÑO! ¡COÑO! Nada, nada, nada Mira, no la estaba en cena es que no producían esa chifa necesaria para generar esa mentira que... que me sacara... aquella estúpida de jala de revolver y de preguntas hasta que al final allá, no lejos, apareció un destellito de lúpido un mayor paredón en donde me tenía al coronado y apareció... ¡Hollywood Style! Vamos a dar a todos los compañeros al unísono otra vez ¡Wooow! Y yo le dije ¡Yes, my friend! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ten un despío degradable! Hay que llamar a él inmediatamente ¡¿Y qué coño le vas a decir?! ¡Ah! Que estamos muy satisfechos por haber sido seleccionado en su exclusivo curso de corte de cabello, ¿no? Que ya teníamos los dolaritos para pagarlo los fintes, guantes, rollo y todas esas mariqueras Gracias a la persona que el 24 tomó la puta matriz le solicitó el banco para que su noviecito pudiera cumplir su sueño determinado que era el Jhonny ¡Una rechaza! Estilí un mutu malo. Si a uno de ellos, si le ocurrió meterse en internet, ya me equivoco. Mi afamado y prestigioso estudió cinemático. Me suena peluqueliando. Dime cómo, coño, me le presento yo mañana a mi jefe para solicitar el reenganche. No, jefe, lo que pasa es que, coño, no me pido atender porque tenía mucha cabeza por delante. Bueno, hoy día vieré, bienvenido a todos por estar aquí, gracias, gracias a todos. Pero voy a hablar un poco acerca de compromiso. El compromiso es una vaina de la red, ¿eh? se dice río porque sabe que ha hecho sabe que ha hecho igualito su casa, maconio, que fenómeno y todo lo sabe todo lo sabe eso sí, vamos a ser sincero a ver, cuánto casado hay aquí? casado casado por allá, levanta la mano, casado casado allá, casado aquí casado allá jodido, jodido, jodido sí, ma scusa, no es nada personal pero así es triste, rudo pero así es río y todo lo sabe vamos a ver con los que no se han casado para poner el ejemplo ma no se han casado, tú no te has casado no te has casado, va, perfecto yo te voy a decir qué va a pasar el día del matrimonio, tú tienes que llegar allá tú sabes limpio, pulco, sin pecado alguno, no, los diantes tú tenías que a medio de allá hablar con el cura tú sabes contar todo lo pecado, todas las cosas malas feo con el chino que ha hecho a mínimo una, dos o tres horas va a estar hablando con el cura ahora termina el cura lo único que te va a decir va, bambino, va a casa que no pasa nada pero tú te vas a quedar extrañado y dices, padre, estuve aquí tú a tres horas contando toda la cosa cocina, mala fea y no es pecado por mí, digo, penitencia por mí, pecado tengo que joder pero penitencia, por mí no pero el cura te va a decir como un hombre sabio viendo de los ojos te va a decir tranquillo, bambino, que la penitencia la va a pagar el día que te casa si, ma con esta locura lo sabe locura lo sabe solo que te casa, eh ma con, scusa scusa ma cuando no hay compromiso todo es mejor claro claro, pero porque lo único que tú estás pensando es copar, sí copar de la mañana, copar de la noche, copar de la tarde y copar de la noche, copar de la noche, copar de la noche, copar de la noche, copar sí parlare no pero porque cuando habla todo se caca todo sí como una, basta que tú te chan doy la tiradita rico, eso, mami, camasuta y compadito y mami, eso, mami, eso, mami, sí, 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 sí y más basta que la típica habrá la boca y parla y desuelta es que era el tritorio y me lo ha